Aruba, es esta presentación de Miguel Cáncer junto con su músico, acompañante en su bonita presentación, con Aruba Sadi, con Sadi Cheri. Más o claro, Sandra, es un placer conversar con Miguel, dame, buenas noches. Claro, un joven, talentoso, músico, arreglista, compositor, médico. Kiko más nos quiere pedir un fuerte aplauso, buenas noches para Miguel Cáncer. ¡Oh, Rafa, Miguel! ¡Oh, Rafa, Rafa! ¡Oh, Rafa! ¡Oh, Rafa! Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Buenas noches, Miguel. Un placer estar junto con nosotros en Aruba y también en el programa para nos conversar un poco de música, de bobita personal. Nos podemos mirar con varios logros, botamos de uno tras otro. Luego nos comenzamos la parte musical. ¿Cuándo va yendo, Miguel? Bonita canción que va lanzar en la radio, en la emisora. Buenas noches, también presentando en el programa. ¿Cuándo va yendo de música, Miguel? Buenas noches, Tur, televidente. Bueno, actualmente, bueno, Hopi Bon, danke Dios. La canción titulada Bandimi, una canción completamente nueva. No hay ni un gaita, ni un aguinaldo. No se ven con un ritmo tamborera nuevo. Un apapiamento, con esta papia de un amor universal. Y de ahora, danke Dios, está cosechando un éxito. Con mi mesa, quedé sorprendido. Conte-nos acerca de la letra, en la canción aquí. ¿De qué voy a inspirar para presentar una canción así, una bonita? La canción, básicamente, Bandimi es la papia de amor. Es un amor tipo universal. Entonces, no está específico para una persona solamente, sino para poder dedicar a una diferente persona. Y coro también, no me da ningún regalo, ningún carismón, ningún pesebre, ninguna luz de color. Aunque solamente mi me dice, Aboban de mí, pasí de mí Pascua, porta feliz. Que me, que me, a mí no, Miguel. Es como eso extraño en la televisión. Quiero ponerle Sandra, Miguel. Sandra, pero no me da. Pero Miguel, la escuela es una bonita canción, por bien verratas cosas aquí. Miguel, ¿cómo es la baía? Preparando una canción, está estudiando, no saco, votaba últimamente, en la Costa Rica, por un tiempo largo, topo para dedicar a la música, es combinación, ¿cómo es la otra, Miguel? La combinación no es nada fácil, es un hobby, dedicación, un hobby, perseverancia, pero si quieres ser fócuo, si quieres lograr, no es imposible, si quieres seguir con música, si quieres seguir en mi área de medicina, y cualquier arte, en el que se involucra, si quieres, si quieres ver con Franz Pardo, actúación también, por Bando Costa Nuevo, pero siempre, si quieres ser ambicioso, y si quieres llegar un stop más lejos, cada vez. ¿Cómo es la otra, Miguel? ¿Cómo es la otra, Miguel? ¿Cómo es la otra, Miguel? talentoso, un joven, ¿qué más Miguel Hanser que logra? ¿Qué más Miguel Hanser que llega? ¿Cómo es la otra, Miguel? ¿Qué más Miguel Hanser que logra, en la música a 30 años, para comenzar activamente, en el mundo musical? Activamente, pero comenzar con 16 años, en el 15 o 16, comparando con nosotros, a mitad tocar el piano, a mitad arreglar y cantar, comparando con nosotros, a mitad tocar diferentes instrumentos, percusión, en el piano cuarto, y canto, pero activamente, en los 16 años, y llegan a poco a poco, el piano queda crece, 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 termina un piano más grande. Wow, excelente. Vamos a volver, un tema un tiki, acerca de la profesión, médico también. ¿Qué contaba, algo que te recuerda, cómo pasa, cómo practica, algo difícil, Pablo? Algo difícil, buena pregunta, buena pregunta. Algo difícil, me quiere estar, pasar un bispo de Pasco, de un hospital, laborando, sin buena familia, pero a la vez, esta satisfactoria, pasó, botín y pasión, tampoco lo que te hayan, des, no te vinieron con única esperanza, como para ayudar, des, a la vez, aparte de que está triste, pasó, me tamizó, leo fui casa, de un lugar desconocido, con personas desconocidas, a la vez, está satisfactorio, pasó, así en mi, a lograr, quizás, yo de otra persona, en el momento, y cuando te sentí, leo malo. Wow, excelente, Miguel, la bien, la buena noche, para nuestro honor, manera que nos avisa, va a estar acompañándonos, de nuestra promedio edición, de Luz de Pasco, a través de Canal 22. Yo no te digo, muchas gracias por la invitación. No, seguro, Miguel, ¿vos te pido un par de tiempo, más en Aruba, o vos te vas a ir, de Costa Rica? No, acabo mi fase de Costa Rica, gracias a Okina, para un periodo corto, breve, me lo tengo en Aruba, para aprovechar de mí, nos hacía más música, más programa, para poder encerrar. Así en el mes, así en el mes. Y Miguel, también nos ha hecho, en la película, a vosotros, y por mi, de nuestra conversación, un rato, pasar con Juan, y también con Rafaela. Conta nos, vuestra experiencia, como actor, viajar aquí. Conta nos, con esa guitarra, ¿cuál? Bueno, no te dice ya, después, por mi primera actuación, ya voy a estar actor, pero me da considerar, el mes actor. Es algo diferente para mí. Siempre, quizás, me está un poco atrás de cámara, pero de otro ángulo, haciendo algo otro, cantando, tocando. Actuación, es algo nuevo para mí, es un reto, como a asumir, con mucha responsabilidad, con mucha amor y placer, Franza, Juan Francisco Pardo, acercarme, y de viajar, me aceptar el challenge, y me está en la calle, es un producto, con mucha calidad, con mucha amor, mucha dedicación, de la gente, y me está muy satisfecho. Y para un error de Santiago, contame un poco de Santiago, de la película aquí. Bueno, Santiago está un mucho hombre, de descendencia latina, de Colombia, básicamente está buscando amor, encontrar amor de Tatiana, pero está un tiki amor controversial, después de la película de Kong, pero en la final de cuentas, algo está pasando, ¿quién sabe qué lo pasa? Pero en todo caso, esto es un mucho hombre, que tiene ambición, tiene talento para la música, y que llega muy leo como cantante. Este es un hombre romántico, y puedo comprender también. Este es sumamente romántico, mi escozco, Lionel apuntra a Tatiana un rato pasado, con el rol de Santiago, y su un chico, y su un chico, ¿es un chico real? Sí. ¿Cuáles que estás raro, no? ¿Cuáles que cara? ¿Cuáles que cara? ¿Cuáles que cara? ¿Cuáles que te preguntan? Sandra, me avisamos ahora que, no estoy practicando, ¿cuáles que... ¿Pero no de cámara? ¿No de cámara? De mi rol de Tatiana, a vosotros. Basicamente, es una manera que Tatiana contestó, es un chico profesional, y nos asoció siempre para tener química, amor y cariño dentro de ella, pasina y son, con la mirada, sentir la transmisión, y la conexión en el momento en el año. es lo más real que sea, y en la portada. Excelente, Lionel. Bueno, Miguel, nos está contento, voy a acompañarnos esta noche, en el primer programa, me aseguro, voy también quiero dar un mensaje, en cada uno de nuestros televidentes, voy a pasar un rato, voy a presentar un mensaje, de buen deseo, con otra temporada de fin de año, con nosotros. Miguel. Seguro que sí. Me quiero desejar, voy a completar una feliz temporada, de fin de año, para ser sano, saludable, y ahora siempre, que el propósito de Pascua, está Jesús. No quita el foco principal, cuál está el motivo de Pascua. Miguel, prometo que nos vay, si voy a presentarnos, no buen músico o no, que está acompañando, de buen anoche. Seguro que sí. Nos está comisar, arriba drums, con Mickey drums, Michael Lugo, saca de mi bandreche, productor, un aplauso para Mickey drums. Dale, Mickey. Eso. Va cuarta, nos tiene maestro, profesor Doodle, Sofía, the one and only. Ok, siguientemente, arriba abajo, nos tiene nada más, nada menos, Guz Oduber. Talentoso Guz. Riba, Riba tambor, nos tiene, Vivio Cruz. Alegría, Vivio. Y el ribo tambor, está aquí, está aquí, está con mi tata, para mí, nos tiene, nos tiene, nos tiene menos en Corea. Está aquí, está aquí, me di dos tata, Joaquín Buchholz. Un aplauso para el romántico Miguel Hanzer Miguel, mucho más gracias Un placer, un día más Turgos bon Un tucho de temporada de fin de año para vos y vos familias Turgos bon Gracias, igualmente Gracias, y espero que haya éxito Gracias, muchas gracias Gracias Taba de Miguel Hanzer Un de los grandes artistas local Que tiene todo el potencial Para lograr cruzar la frontera Y ser un gran ídolo internacional Miguel Hanzer Good-looking guy Gracias, Miguel Dios bendicionado Cu hop y salud y felicidad